Buenos días. Sean todos bienvenidos al tercer episodio de La Liga del Sonido, el podcast donde podrás disfrutar de debates, noticias y curiosidades sobre las bandas sonoras de filmes, series musicales y mucho más. Buenos días para ti también, Meli, y para la audiencia que nos escucha. Hoy nos sumergiremos en las aguas fílmicas cubanas en tres periodos distintos, desde los 90 hasta la última década de los 2000. Ya veremos hasta dónde nos llevan las notas musicales de estas aguas. Nosotras somos Melisa Águila y Melisa Toledo y los invitamos a disfrutar de estos minutos musicales desde Radio Enciclopedia, la emisora para todos los momentos de la vida. Imagino que ya todos hayan reconocido el instrumental que nos acompaña desde el inicio del episodio y no es una casualidad que sea una de las mejores creaciones musicales de los años 90. Estamos hablando de la banda sonora del filme Fresa y Chocolate, dirigido por Tomás Gutiérrez Salea, más conocido como Titón, y Juan Carlos Tavillo. José María Vitier estuvo a cargo de este álbum y sus frutos se vieron en los premios Panambi, en la categoría de Mejor Banda Sonora. Qué bueno que mencionas los premios, Meli. Sabes que también Fresa y Chocolate es la única película cubana que ha estado nominada a un premio Oscar en la historia del cine cubano. Fue un fenómeno taquillero, no solo en Cuba, sino también en países como Alemania y España, donde se estrenó en años posteriores. Sin dudas, Fresa y Chocolate sigue siendo uno de los filmes más memorables e inolvidables de nuestro cine. Pero ahora te invito a que le pongamos un ritmo más movido al siguiente periodo. ¿Estás lista para moverte al compás de los 2000, Meli? Siempre, tú me conoces. Oye, Tokaya, te vi moviendo los hombros con la música del Benny. Así es, Meli. Es imposible resistirse al son del bárbaro del ritmo. Benny logró dominar prácticamente todos los géneros populares de su época en Cuba. Su ardua vida y carrera musical fueron llevadas a la gran pantalla en 2006 con el filme El Benny. El director de la película fue Jorge Luis Sánchez. Fue su primer largometraje y estuvo nominado al Premio Mejor Ópera Prima. Aunque la mayoría de las canciones de la banda sonora son originales del Benny, también cuenta con versiones interpretadas por grandes músicos. Me ha gustado mucho moverme el ritmo del son del Benny, pero creo que es momento de pasar a nuestra última banda sonora. En efecto, esta pieza que acabamos de escuchar pertenece al filme Esteban, estrenado en 2016 bajo la dirección de Jonal Cosculluela. Narra la historia de un niño de 9 años que descubre su pasión y destreza por el piano. Y pese a su compleja situación económica, alcanza su sueño musical con ayuda de su madre y su profesor de piano. La banda sonora de esta película fue compuesta por Chucho Valdés. Considerado uno de los mejores pianistas del mundo y ganador de 6 Grammys y 7 Latin Grammys, sin duda logra desplegar una gran creatividad musical y sentimientos tan profundos como el de los personajes del filme. Entonces, Tocaya, ¿con qué banda sonora te quedas en este episodio? Yo con la del Benny. Sin dudas, mover la cintura y los hombros al ritmo del son es de mis bailes favoritos. Pues yo creo que me quedo con todas. Ya sabré en qué momento disfrutar de cada una. Bien dicho, Meli. Pero ya es tiempo de decir adiós a nuestros oyentes. Los invitamos una vez más a encontrarnos dentro de 15 días para debates de bandas sonoras y mucho más. Somos Melisa Toledo y Melisa Águila desde Radio Enciclopedia. Y esto es La Liga del Sonido.